Di qué te pasa, cariño mío, hay algo extraño en tu personalidad Y hasta parece que no me quieres, tu indiferencia tiene signos de maldad Hablemos claro, vamos al grano, si quieres irte de mi lado vete ya Yo no quiero ser estorbo en tu camino, que haga el destino su voluntad Si es que tienes otro amor, no te detengas, hazlo temprano, busca tu felicidad Hablemos claro, vamos al grano, si quieres irte de mi lado vete ya Yo no quiero ser estorbo en tu camino, que haga el destino su voluntad Si es que tienes otro amor, no te detengas, hazlo temprano, busca tu felicidad Si te vas, te vas, ¿qué le voy a hacer? Y voy a rogar que no tengas que volver Si un amor se va, otro volverá, no lo pienses más, porque si te vas, te vas Si te vas, te vas, ¿qué le voy a hacer? Y voy a rogar que no tengas que volver Si un amor se va, otro volverá, no lo pienses más, porque si te vas, te vas Si te vas, te vas, ¿qué le voy a hacer? Y voy a rogar que no tengas que volver Si te vas, te vas, te vas, ¿qué le voy a hacer? Y voy a rogar que no tengas que volver